Empresas colaboran con el Departamento de Protección Civil Bomberos, con la donación de botellas de agua que a su vez serán comercializadas por los bomberos y así lograr comprar un vehículo. Es un proyecto muy bueno que tenemos gracias a empresarios que nos han regalado lo que son estas aguas, si te fijas por ejemplo aquí están etiquetadas, traen ya nuestro logotipo oficial, pues la intención es apoyar al departamento, por eso regalan el agua, nosotros nos encargamos de venderlas y el recurso que sale pues es para utilizarlo aquí en lo que es la estación de bomberos, físicamente pues en unidad, por ejemplo pues es una unidad, un vehículo de rescate que es lo que ahorita nos urge. Para traer lo que vienen siendo sistemas de cuerdas, quijas de la vida, para tener también una atención más pronta y oportuna a un servicio cuando una vida está en riesgo. Correcto, por supuesto la autoridad correspondiente sabe de la venta de estas botellas. Sí, claro, de antemano aquí están enterados secretarios de gobierno de esta campaña que tenemos y pues también apoya la causa, de hecho pues también es una ayuda tanto para nosotros como para el ayuntamiento, ahorita que pues está difícil la situación y de antemano ellos dicen adelante, o sea no hay problema alguno. Correcto, ¿dónde la gente puede adquirir sus botellitas de agua y por supuesto contribuir con los bomberos? Sí, mira ahorita pues la tenemos aquí en la estación de bomberos, ahorita aquí está, pero nosotros normalmente salimos a las calles, por ejemplo en estos días anduvimos ahí lo que arrinconada de la purificación, avenida Juárez, en el Obelisco, son lugares que hemos andado por ahí, igual en algún crucero que nos ven ahí con la agüita pues igual le pedimos a la gente que si nos gusta echar la mano, de apoyar pues para una buena causa, en su momento pues ya se verá y primeramente Dios queremos cumplir esta meta y pues sin la ayuda de la gente pues no podríamos, entonces pues igual le agradecemos porque la gente nos ha estado apoyando, ya vendimos algunas cajitas de a una por una y ya ha salido, pero pues igual también le pedimos a la gente que nos siga apoyando. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.